Música Hemos escuchado las conversaciones de María Jimena Duzán con el exfiscal Néstor Humberto Martínez y no le fue bien a María Jimena La atendida que le pegaron a María Jimena Duzán, podríamos decir no salió bien librada, es probable que la periodista María Jimena Duzán sea muy buena escribiendo lo juzgarán ustedes, yo la verdad muy poco la leo, muy poco casi nada porque, pues por qué no, algo nos dicen que por salud mental y yo creo que también lo hago por la misma razón porque de verdad a veces se destila tanto odio en unas líneas que uno dice para qué leer lo mismo siempre entonces en ese orden de ideas, ayer María Jimena Duzán que ahora es panelista de la W Radio pues pretendió hacerle más o menos una réplica de juicio como el que le trataron de hacer los senadores distinguidos que decidieron de defender la paz, dicen ellos pero que defendían y hablaban del entrapamiento en contra de Susan Trich en la comisión primera del Senado y ella bajo los mismos argumentos que se utilizaron en el debate pues salieron, salió al aire a decirle a Néstor Humberto Martínez varias cosas y muy graves, como por ejemplo que todo este tema de lo que, de como empezó la investigación recordemos el exfiscal que ya tiene un libro de hecho creo que se llama La otra cara de la paz o Las dos caras de la paz, alguna cosa así se llama el libro del doctor Néstor Humberto Martínez él denunció que se llegó a Santrich y al negocio de narcotráfico por cuenta de una investigación que había en contra de Marlon Marín el sobrino de Iván Márquez porque estaba negociando la plata para la salud y negociando con el posconflicto eso estaba haciendo Marlon Marín y por eso, haciéndole seguimiento a Marlon Marín por cuenta de ese desvío de dineros que pretendían hacer con contratos fue que se dieron cuenta que había otra operación de por medio que era la de transar con unos sujetos de un cartel mexicano pues bien, María Jimena le ha dicho que si eso era un falso positivo el fiscal Néstor Humberto Martínez muy molesto, le dice que no, que respete que cual falso positivo, que tenga rigor que analice muy bien y que busque porque si hay procesos abiertos en contra de los amigos de Marlon Marín pero la cosa se fue calentando fue una entrevista a doctor Fernando Sergio de por lo menos una hora donde el fiscal Néstor Humberto Martínez dio una clasecita de derecho penal procesal pues para entender un poco y también sobre cómo funciona la extradición en Colombia pues para que la periodista pudiera entender de qué se trataba escuchamos una parte de esas bien interesante de lo que fue ese debate porque no fue entrevista fue debate entre la periodista María Jimena Duzán y el exfiscal Néstor Humberto Martínez entonces hubo un interceptado que fue el señor Álvaro Leiva y con base en eso usted viene a adjudicarme que yo tenía una fábrica de interceptaciones ilegales no, no, yo no hice eso no, pero eso no es cierto eso no es cierto yo lo que hice fue remitirme a un documento que firmaron ellos no hice otra cosa no, 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 es otra cosa documento que tiene la JEP documento que está en la Fiscalía no hice nada más sí y la JEP yo lo que hice fue porque me parece importante sacarlo porque no dice que la JEP dijo que eso era mentiroso y no los aceptó en la JEP y por qué no cuenta a los colombianos y permítame entonces yo les cuento ya que usted no lo hace que esos dos fascinerosos delincuentes que me formularon cargos indebidos están siendo procesados penalmente por hacerme señalamientos falsos y están en el Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá a quien los remito a usted para que por favor en adelante honre la verdad y honre la realidad porque con el honor de un ciudadano que quiso servirle a Colombia usted no puede seguirle habitando le agradezco yo le respeto las cosas que dice yo lo que uno tiene que cuando es un persona que tiene esas informaciones no más y por supuesto por supuesto le he dado la cara hoy y le propuse este cara a cara a Julio porque es que yo creo que esa cosa obsesiva de una columna sí una no una sí y ya otra vez en esto en la W eso por Dios eso le hace perder credibilidad usted es una mujer respetable muchas gracias bueno yo espero que pues así fue la entrevista que parecía debate donde hay que decirlo la doctora María Jimena Duzán no permite que hable del entrevistado o el interrogado en este caso porque esto no era tampoco un interrogado interrogado defendiendo su honorabilidad y en todo su derecho de hacerlo el doctor Néstor Humberto lo que estaba era defendiendo su honra su buen nombre su gestión y esto incluso esa defensa que él hace pues no le gustó a la Flip la Flip ha sacado un comunicado el día de ayer y ha puesto en Twitter que es una estigmatización dice las estigmatizaciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez hacia la prensa buscan desviar los cuestionamientos a su gestión e intimidar a los periodistas rechazamos esta intención de silenciamiento bueno yo no veo una intención de silenciamiento sino de defender su la Flip la Flip que guarda que guardó silencios muy extraños cuando atacaron periodistas cuando a mí me pusieron la bomba estos bandidos de las Farc yo no oía la Flip yo no oía al doctor Enrique Santos Calderón que entonces estaba tan cercano a las organizaciones de periodistas protestando no en absoluto en absoluto la Flip la Fundación para la Libertad de Prensa ellos son bastante bastante selectivos en eso de la libertad de prensa y entonces la libertad de prensa también tiene que ser para el que es invitado a hablar con periodistas pero no faltaba más entonces es un debate entre dos personas el periodista que es el que tiene el micrófono y que es el que puede subir o bajar un botón y la persona entrevistada la persona entrevistada no tiene derechos y el periodista los tiene todos no si uno invita a alguien lo invita con todos los riesgos que eso supone y dándole todas las facilidades para que se exprese y a mí eso yo recuerdo el no me cuelgue fulanito no me cuelgue fulanito pues que los colgaban cuando se volvían incómodos no eso no se hace eso no se hace y el doctor Néstor Humberto Martínez tiene pleno derecho a defender su gestión y pleno derecho a defenderse y eso no es intimidando pues en que puede él intimidar los periodistas si es un simple ciudadano y la flip parece estar insinuando que Néstor Humberto Martínez tiene poderes de fiscal no tiene poderes de nada es un ciudadano común y corriente al que hartó lo hartó la secuencia indefinida de ataques que le hizo María Jimena Duzán y tiene derecho a defenderse ella es una periodista que respetamos no tenemos objeción a eso pero que no salga la flip a defenderla a ella y a condenar a Néstor Humberto Martínez cuando son parte de la misma conversación no le parece Néstor Humberto que como cualquier ciudadano en Colombia está en todo su derecho de adelantar las acciones legales contra quien corresponda si ve que sus derechos están siendo vulnerados si se siente calumniado si se siente injuriado pues él puede adelantar y está en todo su derecho de hacerlo pues adelantar las denuncias correspondientes para que las autoridades adelanten las actuaciones correspondientes y eso pues no es intimidar a nadie eso simplemente es hacer valer los derechos es que en Colombia además nos hemos acostumbrado a que se calumnia la gente se injuria la gente lo vemos mucho además en las redes sociales y no pasa nada y no pasa nada bueno yo creo que hay que ser responsables con el uso de estos micrófonos hay que ser responsables y uno no puede estar haciendo señalamientos a diestra y siniestra sin tener el sustento que corresponde entonces pues bueno ahí está la responsabilidad y cada cual la asume cuando usa el micrófono ha habido mucho mucha ignorancia respecto de cómo fue el proceso que la fiscalía adelantó y el fiscal que vuelvo y repito en su libro ha escrito este capítulo ochornoso para el país explicó cómo funcionó esto de la DEA y cómo funcionó lo de la fiscalía y es que evidentemente los dos procesos en algún momento se encuentran porque lo de Marlon Marín lo adelanta la fiscalía y lo de Santrich lo está adelantando la DEA y obviamente en algún momento entran las dos cosas a fusionarse pero además hablan de la entrega controlada de un acargamento de coca y pretenden hacerle ver al país que cuando hablan de entrega controlada se trata de que la fiscalía estaba entregando coca eso no es cierto y lo ha explicado el fiscal de manera reiterativa en la comisión y lo explicó ayer en esa entrevista con María Jimena Duzán cuando se habla de entrega controlada se trata obviamente de un agente encubierto que hace presencia en el momento de la entrega de la coca para poder configurarse para que se configure la flagrancia es eso y se sabe